Ya no lo vas a pedir para... No, ya no está. Ya te tardaste dos segundos. ¿Cuánto tardes? Sí. ¿Qué es trofeita? Sí. Siempre hay la luz que tiene todo. Yo creo que nunca habíamos de acá. ¡No! ¡No! No sé, gente. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y prepararse que si el hilo quita, el hilo mejor se abre. Si tienes un comer, a veces, el hilo mejor se abre. Este canejo está mejor. Para él a la escuela, el de los famosos, la de acá, la escuela, la tiene que ir. ¿Está viendo dónde? Aquí ya los hicieron. Aquí ya los hicieron de acá. Aquí ya los hicieron de acá. Aquí no hay problema. Yo iba a hacer una impresionante. Yo estaba a la escuela, yo... Me quedaba muy cerca la sals. Sí, lo siento. Sí, también el centro. Un saludo? No. Así está. Si llegué desde mi workload. ¡Nos diré, no, 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 por la misma. Ese saludo? y y la tenemos igual bye bye aquí no hay americanos no hay que ir no hay que ir no, nada cuando estuvieron pintando los cascos agarré baris y tenia el... y 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